¿Cómo evitar el efecto rebote? Una de las cosas negativas o consecuencias de hacer una dieta mal estructurada es que luego de que la terminas de hacer, subes todo el peso que habías perdido o incluso el doble del peso que habías bajado. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo evitarlo? Te lo voy a enseñar en el video de hoy. Si eres nuevo por acá, mi nombre es Estefany León, soy licenciada en Nutrición y Dietética y también Health Coach, así que suscríbete a este canal de YouTube si es que quieres aprender más en Nutrición de forma fácil y rápida. Primero que nada, ¿qué es este efecto rebote? Básicamente, en otras palabras, lo puedes encontrar como el efecto yo-yo en donde haces una dieta con la intención de bajar de grasa corporal o de bajar de peso y simplemente al terminarla, como te decía, retomas todo el peso que bajaste. Entonces, eso es algo que nadie quiere porque obviamente pone todo el esfuerzo, el tiempo y el dinero en ir a un nutricionista o en hacer alguna dieta, en comer saludable, en pesar a medir todos los alimentos, que toma un esfuerzo y pues obviamente quien hace eso no quiere otra vez recuperar todo el peso que perdió. Así que en este video te voy a enseñar cómo evitar pasar por ese efecto yo-yo y qué dietas sería mejor que busques para luego de hacer un plan nutricional de pérdida de grasa, mantener ese peso que alcanzaste. Lo primero que te quiero mencionar es que lo peor que puedes hacer es una dieta que te promueva un resultado muy rápido. Esas dietas que te dicen baja 10 libras en 3 días son las que normalmente te van a llevar a ese efecto rebote. ¿Por qué? Porque en 3 días no se puede bajar 10 libras de grasa. Probablemente vas a bajar 10 libras de agua o de músculo o de glucógeno muscular, pero de grasa no va a ser posible. Por ende, al momento de que la dejes de hacer, es mucho más fácil recuperar tu peso de agua que de grasa. Por eso las dietas que tienes que buscar si estás queriendo perder peso y no recuperarlo, son esas dietas que te van a ayudar a mejorar composición corporal. No necesariamente son las dietas que se enfocan en hacerte bajar de peso rápido, sino que la mejor dieta que puedes hacer es la que no te promueve resultados muy drásticos, sino que te promueve un resultado más lento, pero seguro y realiza a largo plazo. Por ende, esas dietas que te hacen bajar muy rápido de peso, normalmente son súper restrictivas y te ponen un déficit calórico muy, muy alto porque lo que te dicen es que esa dieta tiene un inicio y un fin. Entonces tú te mentalizas en hacer esa dieta 7 días o 5 días para poder bajar esas 10 libras que quieres bajar y luego de terminarla, como simplemente no aprendiste de nutrición, no aprendiste de tus porciones, obviamente vas a recuperar todo ese peso perdido. Ahora, algo que yo siempre le menciono a mis pacientes es que cuando tú vas a una fiesta, la gente no tiene idea de cuánto tú pesas. Al final, lo que más importa es cómo te ves, es decir, cómo está distribuido tu peso. Por ende, enfocarte en hacer una dieta que te haga bajar muy rápido de peso, al final no necesariamente es lo adecuado porque no te va a prometer realmente perder grasa, sino que tú estés feliz porque en la balanza bajaste un montón de peso. Pero si lo que quieres es evitar este efecto rebote también en tu peso, pues deberías de evitar estas dietas muy restrictivas o estas dietas que te promueven bajar demasiado rápido porque así como te hacen bajar muy rápido, te hacen subir muy rápido. ¿Y por qué ocurre que en algunas ocasiones no solamente subes lo que habías perdido, sino que subes el doble? Es porque esas dietas restrictivas también crean una mala relación con la comida y al momento de terminarla, comes el triple de lo que estabas comiendo antes y esto lleva a que tú almacenes grasa corporal. Entonces, si tú habías perdido agua y glucógeno, al momento de terminar de hacer esa dieta, recuperas el agua y el glucógeno y aparte, por exagerar por medio de atracones de comida, por tener una mala relación con la comida, al estar toda esa semana súper restrictivo, exageran las porciones y no solamente subes glucógeno y músculo otra vez, sino que también grasa. Y por ende, recuperas el peso anterior y más. Segunda forma de evitar este efecto yo-yo o este efecto rebote es no hacer dietas que satanicen algún alimento o algún macronutriente. ¿Por qué? Porque es verdad que a veces, por ejemplo, una dieta keto o una dieta baja en carbohidratos te puede hacer bajar muy rápido de peso, pero en algún punto tú vas a volver a comer carbohidratos. Y si no aprendiste tu porción de carbohidratos, al momento en que termines de hacer esa dieta restrictiva o esa dieta que eliminaba ese macronutriente, vas a volver a subir todo ese peso porque no sabes cuál es tu porción. Ahora, quiero que sepas un pequeño detalle. Cuando tú haces una dieta keto, es verdad que la primera semana tú puedes llegar a bajar hasta 2 kilos de peso y muchas personas piensan que esos son 2 kilos de grasa, cuando en realidad, la primera semana lo que más bajas es este glucógeno muscular que te comentaba y agua. ¿Por qué? Porque en un gramo de glucógeno o en un gramo de ese carbohidrato almacenado en tu músculo va acompañado de 3 gramos de agua. Y en nuestro cuerpo aproximadamente en el músculo hay 300 gramos de glucógeno muscular y en el hígado hay 100 gramos. Entonces, si tú en esa dieta keto agotas esas reservas de carbohidratos que aproximadamente son 400 gramos, si cada gramo de glucógeno va acompañado con 3 gramos de agua, quiere decir que si tú eliminas esos 400 gramos de glucógeno muscular en tu cuerpo, estás bajando aproximadamente 1,2 kilos de peso en general. Por ende, esa bajada muy rápida que te lleva a perder en la dieta keto no necesariamente es de grasa y por eso cuando la dejas de hacer, recuperas ese kilo súper rápido. Por ende, si tú quieres evitar este efecto yo-yo en el peso, es mucho mejor que acudas a una dieta que te incluya todos los macronutrientes para que tus reservas de carbohidratos no disminuyan y tampoco tú recuperes todo el peso que has bajado después. Y además, cuando tú aprendes a comer cada macronutriente es mucho más fácil mantener esa dieta a largo plazo de forma realista, que es súper importante trabajar en el tema de la adherencia al momento de hacer un plan nutricional para que sea exitoso. Y como tercera estrategia para evitar el efecto rebote o el efecto yo-yo sería tener un seguimiento con tu nutricionista. A veces van a la cita, hacen la dieta y luego desaparecen. Y ahí se está emprendiendo un punto clave para evitar ese efecto rebote que es pasar de la dieta de déficit a una dieta de mantenimiento porque las porciones no van a ser las mismas. Es decir que esa dieta de déficit calórico o esa dieta para perder grasa tú no la debes de mantener para toda la vida sino que va a llegar un punto en donde si ya alcanzaste ese peso que querías lograr hay que cambiar a una dieta de mantenimiento para que tú no puedas luego rebotar o mejor dicho aprendas tus porciones para mantener a largo plazo y de esta manera tampoco tu cuerpo pase por adaptaciones metabólicas que muchas veces ocurre cuando te quedaste por muchos meses o años en un plan de déficit calórico porque eras saludable. Sin embargo, no consideraste de que por pasar mucho tiempo en déficit pues tu metabolismo basal o esa tasa metabólica basal se hace más lenta y con el tiempo vas a ir subiendo grasa corporal porque haces a tu metabolismo más lento. Por eso es tan importante no vivir en un déficit calórico ni hacer una dieta de pérdida de grasa por un tiempo muy largo si estás buscando evitar el efecto rebote. Así que te recomiendo que tengas un seguimiento con tu nutricionista para que al momento de hacer un plan de pérdida de grasa si no quieres tener ese efecto rebote pases a una dieta de mantenimiento para así evitar las adaptaciones metabólicas que pueden ocurrir si te mantienes en un plan de pérdida de grasa por mucho tiempo y aparte también para que conozcas esas porciones que realmente son saludables para ti para que tú puedas mantener un peso sano a lo largo de muchos años. Si es que estás buscando tener una asesoría nutricional personalizada yo atiendo de forma online a cualquier parte del mundo y presencial en Guayaquil, Ecuador. Así que aquí abajo te voy a dejar el link directo para que puedas ver más información y agendar tu cita. También te voy a dejar más información acerca del área VIP que es un espacio seguro de aprendizaje de nutrición científica pero súper sencilla en donde yo me paso leyendo full estudios científicos actualizados para resumírtelos para ti para que tú los puedas entender y desmentir muchos mitos que hay en redes sociales y muchos mitos que se originan por esas dietas muy restrictivas que también son las que te provocan el efecto rebote. Y antes de que te vayas te voy a dejar aquí el último video que subí en mi canal de YouTube. Acuérdate que toda la semana subos un video nuevo. Si te gustó la temática del día de hoy dale like y compártelo en tu Instagram o con tus amigos o por WhatsApp para así llegar a más gente con todo este conocimiento gratuito de nutrición. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.